¡Vamos! ¡Habran paso para el malo! Hay un tipo malo por aquí, así que mejor fuera de su camino. ¿Y? ¿Ustedes qué son? ¿Buenos? Solo saben esconderse. Solo saben esconderse. Yo no tengo ese problema. Yo... Siempre digo la verdad. Aun cuando mienta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete!